Bien, acompáñeme si es tan amable a Génesis en el capítulo número 41 Génesis en la Biblia significa principio, ese libro se llama principios, Génesis es lo que significa Y realmente allí vienen los principios de todo, el principio de la creación El primer árbol, la primera hormiga, el primer matrimonio, el primer hijo, la primera familia El primer pecado por eso se llama principios y hoy vamos a estudiar un principio que está allí En el capítulo 41, en el versículo 28, dice así 41-28 Tal como lo he dicho al faraón, Dios le está mostrando lo que está por hacer Están por venir siete años de mucha abundancia en todo Egipto A los que le seguirán siete años de hambre que harán olvidar toda la abundancia que antes hubo El hambre acabará con Egipto Tan terrible será el hambre que nadie se acordará de la abundancia que antes hubo en el país El faraón tuvo el mismo sueño dos veces porque Dios ha resuelto firmemente hacer esto Y lo llevará a cabo muy pronto Por todo esto, el faraón deberá buscar un hombre competente y sabio Para que se haga cargo de la tierra de Egipto Además, el faraón deberá nombrar inspectores en todo Egipto Para que durante los siete años de abundancia Recauden la quinta parte de la cosecha en todo el país Bajo el control del faraón Esos inspectores deberán juntar el grano de los años buenos que vienen Y almacenarlo en las ciudades Para que haya una reserva de alimento Este alimento almacenado Le servirá a Egipto para los siete años de hambre que sufrirá Y así la gente del país no morirá de hambre Al faraón y a sus servidores les pareció bueno el plan Entonces el faraón les preguntó a sus servidores ¿Podremos encontrar a una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? Luego le dijo a José puesto que Dios te ha revelado todo esto No hay nadie más competente y sabio que tú Quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes Solo yo tendré más autoridad que tú Porque yo soy el Rey Hasta allí Padre te damos muchísimas gracias Por este domingo Primer domingo del mes Domingo 4 Señor Cuántos años ya hemos tenido Cuántos inviernos hemos conocido Y todavía estamos aquí gozando de tu bendición De paz, de salud Creciendo Muchísimas gracias Esta mañana con todo mi corazón Te ruego que me ayudes a mí A transmitir una enseñanza Un principio Clave Para vivir Para vivir en abundancia Para vivir en abundancia En todas las áreas Que se encuentran en escasez Que sea hoy Señor Una revelación para el corazón De cada uno de los que aquí estamos Y entonces podamos vivir En esa abundancia Amén Esta es la historia De José Se acordarán la historia de José Cuando fue vendido por sus hermanos Como esclavo Para Egipto A los 17 años Sus hermanos lo odiaban tanto No lo soportaban Porque era un joven inteligente Era un joven Sumiso a sus padres Era un joven trabajador Entonces los hermanos mayores Que eran medio holgazanes Lo odiaban Y lo vendieron como esclavo Le hicieron creer a su padre Que un animal Lo había despedazado Y lo había matado Pero lo vendieron Así como a Jesús Lo vendió Judas Así vendieron a José Y cuando llegó a Egipto Pasó las peores penurias Hambre Desconocimiento Desconocimiento del idioma Cárceles Mentiras Engaños Abuso Porque era un extranjero Y aparte de ser extranjero Un esclavo Imagínese Si hoy nos quejamos Del trato que se les da A los paisanos ¿Cómo habrá sido El trato que se le dio A José? Pero en una ocasión El rey O el faraón Tuvo un sueño doble O más bien tuvo dos sueños Que eran uno Y en el sueño Él veía siete vacas Gordas 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 Hermosas Las vacas Después salieron Otras siete vacas Flacas 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 Que se comieron Que se comieron a las vacas Gordas Y después de haberse comido Las vacas gordas Las vacas flacas Seguían flacas Se despertó el faraón ¿Y qué es esto? No son mis hermanas ¿Qué será esto? Se vuelve a dormir el faraón Y ahora sueña Siete espigas Que salen de un mismo racimo De trigo Siete espigas Gordas Bonitas Grandes Tostadas Bellas Las espigas de trigo Pero después de abajo Vienen otras siete espigas Flacas Flacas Que se comen a las espigas gordas Y después de comerse Las espigas gordas Las espigas flacas Siguen flacas 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 Entonces el faraón Ya no pudo dormir Despertó Asustado El sueño le atormentó Por cierto esta noche Yo pasé algo así A las tres de la mañana Me levanté Y estaba un poco inquieto Creo que fue la vaca Que me comí anoche Me invitaron unos tacos Que se me salía la pezuña Del animal Si eso ha de haber sido No eran sueños espirituales Fueron unos tacos Carnales Verdad El faraón Invitó a sus profetas A sus sabios A sus brujos A sus asesores Para que le ayudaran A entender el sueño Y nadie pudo Y le dijeron En la cárcel Hay un muchacho Que es esclavo Es judío Se llama José Y él puede Lo trajeron Lo bañaron Lo rasuraron Lo limpiaron Porque andaba Sucio Apestoso Y José Le interpreta Los sueños Mi señor Y rey faraón Dios es el único Que puede revelar sueños Así es que Él me dará El entendimiento Para Darle la explicación Dice José Los dos sueños Son uno solo Las siete vacas gordas Y las siete espigas gordas Son siete años De abundancia Para Egipto Habrá tanta abundancia Que la gente Vivirá feliz Pero después De los siete años Vienen siete vacas Flacas Y siete espigas Flacas Que son el mismo sueño Que se van a comer A las gordas Vendrán siete años De crisis Siete años De escasez Siete años De no hay No hay No hay Así es que Tengo un consejo Para el faraón Consígase un hombre Sabio Un hombre Inteligente Sagaz Que en medio De estos tiempos Pueda hacer algo Para mantener A Egipto Con vida Porque el hambre Dice allí En el versículo Número Treinta A los que le seguirán Siete años de hambre Que harán olvidar Toda la abundancia Que antes hubo El hambre Acabará Con Egipto Vienen situaciones Tan tremendas Que Egipto La gran potencia De Egipto Se va a acabar Por lo tanto Consígase Un hombre Con sabiduría Para que Haga un plan Y entonces Egipto Salga Y todos Sabemos La historia Se pusieron A sembrar Cosecharon Ahorraron La quinta Parte Almacenaron Tanto Trigo Durante Siete años Que ya no Podían Contarlo Se les habían Acabado Los números A los egipcios Y pues Llenos Los almacenes Cuando vino El hambre Egipto Tenía comida Como las hormiguitas Viene el invierno Y las hormiguitas Que ahorraron Y trabajaron En el verano Tienen su comida Su calefacción Bajo tierra Se acabó La comida Del pueblo Y tenían que venir A comprarle A José José Nos vendes Un poquito De trigo Y José Empezó a vender Y la economía Del faraón Empezó a crecer Se acabaron El dinero Los egipcios Y empezaron A venir De todos Los pueblos A comprarle Comida A Egipto Así es que El único Que tenía Algo Para vender Era Egipto José Y el dinero De todas Las naciones Se vino Para Egipto Cuando la gente Los pueblos Ya no tenían Dinero Fueron con José Y le dijeron Señor José Ya no tenemos Dinero Ya todo es suyo Nos va a dejar Morir Aquí están Mis caballos Aquí están Mis vacas Aquí está Mi rancho Aquí está Mi casa Mis carretas Todos se lo damos A cambio de comida Y José Aceptó Los ranchos Y los caballos Y las vacas Y los camellos Así es que El mundo entero En una crisis De pobreza Y José Faraón Y Egipto Convirtiéndose En la potencia Que hasta el día Que hasta el día De hoy Fascina tanto Al Discovery Channel Fascina tanto Al mundo Los egiptólogos Que quieren saber Que pasó con Egipto Pues José Fue el encargado De todo eso Y esa es la historia Que estamos leyendo Esa es El título Del mensaje De esta mañana Se llama Cinco palabras Cinco palabras Así se llama Ponga su manita Salúdeme Cinco palabras Ya no se le va a olvidar El título He tenido el privilegio De conocer gente Como José Que vivieron En la peor pobreza Cuidaban carros En el restaurante Limpiaban Parabrisas En la esquina Tengo un amigo Que quiero mucho Aquí en Hermosillo Que era bolero Bolero Pero ahora son Empresarios Exitosos Y tienen Su rancho Tiene su ganado Tiene sus caballos Tiene sus vacas Y tú dices ¿Cómo? ¿Cómo le hizo? Es una injusticia Es una injusticia Pensar Que toda persona Que tiene dinero Que tiene comodidad Que tiene estabilidad Es una injusticia Pensar Que se lo robó Por eso tiene tanto Es injusto Es grosero Es injusto Pensar Ah Ha de haber sido Político Y mira por eso El dinero Del pueblo Es injusto Si hay mucho ladrón Pero es injusto Pensar Ah De seguro Es narco De seguro No Hay gente Como José Esclavo Perdido En un país Que abusa De él Y termina Siendo El hombre El hombre Más poderoso De Egipto He tenido El privilegio En mi propia familia Con mis padres Parientes Algunos tíos Míos Yo tengo dos tíos Que llegaron A ser gobernadores Uno en Puebla Y uno en Jalisco ¿Cómo le hicieron? Eran familias Enormes Familias Enormes ¿Cómo estudiaban? Dos hermanos Bueno mi papá Y su hermano Pedro Uno fue delegado De sanidad animal En Baja California Norte Que fue mi papá Y el otro delegado Para el estado de Sonora Fue mi tío ¿Cómo le hicieron? Igualito que José Y los dos hicieron Su economía Los dos hicieron Sus ranchos Los dos hicieron Sus animales ¿Cómo le hacen? Es injusto Juzgarlos Equivocadamente ¿De acuerdo? Dice allí Que la crisis Será tan grande Que se van a olvidar De los buenos años De Egipto Porque destruirá La economía ¡Wow! Entonces Búsquese un hombre Sabio Levante su mano Yo estoy viendo Gente sabia ¿Cuántos sabios Hay aquí? Bueno Miren Nomás se requiere Sabiduría Es todo Pero cinco Palabras más Cinco He estado yo Meditando Porque me han Invitado A dar cursos De economía De finanzas En Querétaro En México Aquí en Inam Me pidieron Un curso Completo De seis Meses Y yo me Pongo A estudiar Porque yo Yo todavía Batallo Con las Matemáticas Ya alcancé A aprenderme La tabla Del uno Más sin embargo Me he encontrado Que cada una De esas personas Como José Como algunos Amigos Que eran Bolero Como les digo Y ahora son Empresarios Como mis Padres Mis Tíos Los Los que han Llegado Lejos Son Son Gente Sabia Y cumplieron Las cinco Palabras Del empresario Próspero ¿Quieres Saber Cuáles Son? Nomás Tres Gentes Vénganse Se las Voy a Decir Aquí En Secreto Los Demás Si quieren Seguir Dormidos Está Bien ¿Quiere Oír Las cinco Palabras? Mire Esto Lo he Compartido Con Judíos Y están Totalmente De acuerdo Y mira Al decir Judíos No es Despectivo Es gente Próspera Y están Totalmente De acuerdo Ese es El requisito De los Hombres Más Prósperos Las cinco Palabras De la Prosperidad Número Uno Voy a Decirse Las cinco Completas Número Uno Producir Número Dos Ahorrar Número Tres Invertir Número Cuatro Disfrutar Y Número Cinco Compartir Ya acabé El mensaje Cinco Palabras ¿Está Fácil? Producir Ahorrar Invertir Disfrutar Y Compartir Ahora Ese es El orden El orden No es Disfrutar 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 Y luego A ver Cómo Pagar Ese no Es el orden Porque yo veo Gente que va A los tacos Tres veces Por semana Está disfrutando Yo veo Gente que va Al cine Una o dos Veces Por semana Yo veo Gente que se toma Tres coca colas Al día Tres diarias Imagínese Tres coca colas Al día ¿Cuánto cuesta Una coca cola? Doce pesos Por tres Por tres Treinta y seis Por siete ¿Cuánto? Doscientos cuarenta Pesos a la semana Mil pesos Al mes En coca cola ¿Cuánto? Doce mil Pesos Al año Oye No tomes Coca cola Yo te voy A regalar Una horcheta Y tráeme Mil pesos Yo te doy Una horcheta Al cine ¿Cuántas veces Vamos al cine? ¿Cuántas películas Quiere ver más? ¿Cuántas? Mire prenda La televisión Ahí están Y ya están Pagadas Las series Que House of Cards Que el 24 Que el hotel Magnífico Que La casa De los vecinos Que Que los coyotes Que Montones De series Pagadas Y ahí usted Se hace sus palomitas Sus burritos Sus taquitos ¿Cuánto cuesta El cine? Cincuenta pesos Las palomitas Cincuenta pesos El hack dog Y el refresco No ¿Cuánto? Cien pesos Bueno Un gasto De una idea Al cine Sería Ciento cincuenta No Bueno Es que Yo ahorro Tanto Yo no voy Al cine Doscientos pesos Una ida al cine Por persona Bueno Y son dos Cuatrocientos Pero son cuatro veces Porque es una vez A la semana Cuatro por cuatrocientos Mil seiscientos Por doce meses No Está peor que yo Este amigo Chorronal De dinero En la Coca-Cola Tres diarias Veinte mil Al año Mira Yo te regalo Mi pantalla Que De televisión Que me costó Mil ochocientos pesos Y dame Veinte mil Yo Yo te la vendo Por favor Prosperar El bolero Y voy a decir El nombre Porque le amo Y lo digo Con honra Para él Se llama Manuel Bustamante Es un hombre Sonorense No fue Ni al tercero De primaria Manuel Habla así Porque Él pues Él no fue A la escuela El Manuel Bustamante Cada vez que yo Hablaba con él Sentía que estaba Eruptando Y yo empecé También Platicábamos A gusto El Manuel Y yo Yo le hacía así Y él me decía Sus palabras Un tipazo Era bolero Pero saben que Producir Dígalo conmigo Producir Ahorrar Invertir Disfrutar Y compartir Dele un aplauso Al rey De Reyes Me puedes abrir Esta botellita Porque Número uno Producir Algunos creen Que Dios Le dio al hombre Una tarea Trabajar No Equivocado Es que Al que madruga Dios le ayuda Trabaja duro Trabaja duro Trabaja duro Y a ver Cómo te va Dios le dio Una orden A la tierra Produzca La tierra Hierba verde Produzca La hierba Semilla Que lleve Fruto Produzca La tierra Árboles Que den fruto Dios le dio La orden A la tierra De producir Y luego Y luego dice Otra vez Produzcan Las aguas Peces En el mar Peces Que llenen Los mares Produzcan Y luego dice Ahí por el Verso 28 Produzca Otra vez Lo dice Produzca La tierra Seres vivientes Y nacieron Y nacieron Los chivitos Y las vaquitas Cuál fue la orden Producir Y fíjese lo que dice Allí Y es producir La tierra Debe Producir No hay animales Que la tierra Los produzca Es que no hay árboles No hay manzanas No hay uvas Que la tierra Lo produce De donde la voy a sacar Dice la tierra Tú prodúzalo Seres vivientes Tú prodúzalo Cinco veces Le dijo Dios A la tierra Produzca Produzca No dice Trabaje Dice Produzca Ahora no voy En nada En contra del trabajo Pero la orden Es producir Ahora si Dios Le dijo a la tierra Produzca Dios En el siguiente Capítulo 2 Dice Y Dios Del polvo De la tierra Formó Al hombre Usted y yo Cuando nos muramos Si nos incineran Va a ser puro polvo Porque somos Polvo de la tierra Entonces usted Que es polvo De la tierra Tiene una orden Dada cinco veces Que significa Tierra Produce Característica Número uno De las cinco palabras Producir Ahora que significa Producir Multiplicar Cerca Tibio 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 Que significa Producir Todos lo entendemos Como Generar Más calientito Más calientito Alguien dijo Crear ¿Quién fue? Mal Muy bien José Le atinaste Cien de calificación Para este alumno ¿Cuántos quieren Que sea el próximo Gobernador Deshonor de sonora José? Producir Significa Crear Significa Procrear Significa Engendrar Inventar Algo que no Existe Eso significa Producir Oye pero ¿De dónde Vamos a sacar Manzanas Y granadas Y carnitas Y pollitos De dónde No hay No hay Es tu problema Tú prodúcelo Dios le dijo A la tierra Tú prodúcelo Y a las aguas Tú también Produces aguas Es que no tengo Ay la frase Mexicana Es que no puedo Es que no tengo No tengo No tengo La palabra Producir Es Engendrar La señora Tiene su vientre Limpio Plano Santo Virgen Y viene El esperma Y engendró Un bebé ¿De dónde Lo sacó? Él lo engendró Ella lo engendró También Lo produjeron No existía No fueron A comprarlo Al cosco En el buen fin Lo agarraron Lo inventaron Y lo produjeron Eso es Producir El problema El problema Es que no Tengo dinero Señora Señor Usted tiene Una casa Que le quedó Grande Rente Un cuarto A los estudiantes De la universidad Vaya a la universidad Ahorita que están Saliendo los muchachos Y dígales Señores Jóvenes Tengo una habitación Voy a A hospedar Solamente Cuatro Varones O cuatro Mujeres Mire yo He tenido El privilegio De conocer Dos señoras Enfermas Viejitas Que hicieron Eso Vivieron Perfectamente El resto De su vida Con ese dinero Produciendo Un dinero De la casa Que ahí estaba Vacía Ahí está Vacía No yo creo Que me voy A una más Chica Rente Rente Usted tiene Un carro Que lo lleva A trabajar Y toda la mañana Está estacionado Y luego lo lleva A su casa Por la tarde Hágalo Uber Que lo traiga A usted Lo deje aquí Y luego el chofer Se lo lleve A dar Por todos Cuando salga Del trabajo Que venga Por usted Lo regresa A su casa Cena algo Y ahora usted Es el chofer De su propio Auto Uber Produzca Produzca ¿De dónde Carlos? No sé ¿De dónde? Alguien dice Ya la cocina Me quedó grande Haga tamales Ahorita Haga tamales Tráigame La semana Que entra 12 tamales Yo se los vendo Aquí Traiga tamales Traiga buñuelos Luego los mandamos Con la doctora Para que los Adelgace Pero ahorita Los engordamos Producir Es que no Tengo No tengo Tiempo Prodúzcalo Es que Carlos Yo no voy A amistad Porque no Tengo Tiempo Yo no voy Al gimnasio Porque no Tengo Tiempo Es que No tengo Tiempo Sabe Que es Una mentira Y una Farsa Esa No tenemos Tiempo Para lo que No nos Interesa Porque para El iphone Y el whatsapp Ahí tenemos Todo el Tiempo Del mundo Si o no Es que no Tengo Tiempo Bájale 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 Es que no Tengo Dinero Prodúzcalo De donde No se Prodúzcalo Es que Carlos Pues ya Puse mi Venta De refrescos En la Casa Y nadie Viene Si no Vienen Ve por Ellos Ve por Ellos Vete Casa Por Casa Mire Señor En esa Casa Venden Unos Refrescos Bien Helados Unas Jamaicas Unas Horchatas Unas Cebadas Aguas De Tamar Se va A chupar Los Vaya Prodúzcale La Necesidad A la Gente Y Véndale Su Agua De Tepache Allá En Tepache Con La Machaca De Tepache Me Acordé De Alguien Por Allí Una Abogada De Tepache Un Abrazo Para Ti Licenciada Mire Prodúzcalo Yo Me Acuerdo Cuando Era Niño Y Decía No Tengo Hambre Mis Hermanos Llegábamos De la Escuela Veíamos A Satanás Allí En La Cocina Puros Ejotes Chícharos Vete De aquí Satanás Los Niños No Quieren Comer Eso Inmediatamente No Tengo Hambre Mi Mi Papá Me Producía Un Hambre Por Acá Ah No Tienes Hambre Y Ya 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 Miras Como Medio Hambre Papá Pero Ya Traía Las Nachas Rojas Como Mandril A Producirlo Mi Hijo No Quiere Ir A Amistad Voy A Dejar Hasta Que Él O Ella Decida Los Papás Tienen Miedo A Los Hijos Que Barbaridad Y Mire Cuando Yo No Quería Comer Porque Eran Puros Chayotes Pues No Me Daba Hambre Pero Me Daba Hambre Por El Cintarazo Ahora Si De Veras Estaba Enfermo Y No Quería Comer Ahí Entraba Y Ahora Nos Metía A Satanás Por La Boca Emulsión De Scott Creo Que Se Amaba Hígado De Pero Apestoso Cebola Quiero Comer Mamá Ya Quiero Comer Ya Quiero Comer Dame Mis Chayotes Mis Chayotes Para No Comer El Mugroso Emulsión De Scott Mi Mamá Eran Magos Produciendo Prodúzcalo José Produjo Mire usted y yo somos de la tierra Tenemos cinco veces la orden de Dios Produzca la tierra Y por si fuera poco estamos hechos a imagen y semejanza de Dios Hay que producir Llave número dos o palabra clave número dos Ahorrar Ay Ya no sé cuántas veces lo hemos oído Desde los Desde que éramos niños Es que no puedo Ahorrar Es que no me alcanza el dinero y gano tan poco Es que tengo muchos compromisos Es que no puedo Sabe que usted y yo sabemos que son puras mentiras Puros pretextos Usted y yo No ahorramos por una sola razón Gastamos más De lo que ganamos De lo que producimos Se acabó Tres Coca-Cola ¿Cuánto era al año? No, no Esas son las tortas El cine No 12 mil las Coca-Cola Y el cine 20 32 mil pesos nada más De Coca-Cola Y del cine Al año Échasela 32 mil Pesos Al año A los tacos también Porque después del cine Uy que hambre Uy El hot dog estaba chiquititito No me lleves a la casa sin cenar Viejo Está bien Está bien Está bueno Con todo respeto le digo Ya tire sus mentiras De que no puede ahorrar Tírelas 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 Y acepte Que la única verdad Es que gastamos más Por alguna razón Gastamos más ¿Qué significa ahorrar? Me fui a la Real Academia de la Lengua Significa tres cosas Reservar una parte de los ingresos ordinarios Reservarlos Del diario De la semana De la quincena De la guinaldo De reservados Estos son aparte Número dos Guardar dinero como provisión Para necesidades futuras Eso es ahorrar Me encantó Y tres Evitar gastos Superfluos Que provocan El quebranto Pácatelos Mire José Se puso A sacarle A la tierra Trigo Y sorgo Y maíz Y Órale tierra Tierra produce Tierra produce Tierra produce Y por siete años Le sacó semilla Inmediatamente La acumuló La almacenó La ahorró La protegió Y solamente ahorraba El veinte por ciento La quinta parte Solamente Cuando vino la crisis Ese José Estaba bien Bien Pesado Yo tengo una amiga mía Que me ha acompañado Toda la vida Y cuando llegué aquí Y empezamos Amistad cristiana La invité A trabajar Conmigo Y hoy la invité La traje aquí Es esta tarjeta Si usted Ha entrado A mi oficina Usted la ha leído Porque siempre Está enfrente de mí Una fuerte visión Y abrocharse El cinturón Esta es mi amiga No dice No dice Escocia No dice Banamex No dice Vancomer No, no No dice American Express Shells Wells Fargo Esta amiga mía Y miren Me acuerdo que Con la computadora Viejita Y la impresora Que hacía Hice mi cartoncito Y luego lo enmique Una fuerte visión Y amarrarse El cinturón Sigue acompañándome Esta niña Llave número dos Ahorrar Pero dice Allí claramente Acumular Guardar Para Entonces usted Debe ahorrar Para Dirigir el ahorro Este ahorro Es para mis vacaciones Del año que entra Se llama Miami Canadá Donde quiera usted ir Y un ahorro Este ahorro Se llama Casa Porque es para Comprar Mi casa Ahorrar Pero Teledirigido Por computadora Yo voy a ahorrar Para mi carro Porque usted Nomás está ahorrando Y Le salen Tantas Urgencias Tantas Necesidades Ay cuántas Necesidad Y el ahorro Que no tiene nombre Que anda De solo vino O se lo llevó No sé quién Toda la familia Se enferma Los primos Se enferman Los tíos Se enferman Los abuelos Se enferman Pues órale Ahí va el dinero Toma pues Para que Le cortes las orejas A tu perro Para que Lo vacunes Contra la rabia Ándale pues Y gastamos Y gastamos Los ahorros Por eso El primer comentario De José Fue Búsquese Un hombre Sabio Y sabio En cinco palabras Uno Producir Dos Ahorrar Hemos caído En todas las trampas Porque seguimos Abrazando La excusa De que no me alcanza Al bolero Manuel Le alcanzó Aquí en amistad Conozco Señoras Que se quedaron Solas Viudas Que el marido Tal vez Las abandonó Y se quedaron Hasta con los hijos Y ahora ¿Quién Podrá Defenderme El ahorro El ahorro Y sabe que Puedo mencionar Nombres Pero aquí Hay personas Y no No voy a decirlo Que me decían Señor Elisale Usted cuídeme Aquí este dinero Porque Si lo tengo En mi casa Me lo gasto Está bien Está bien Está bien Está bien A la vuelta De un año Ya tiene Veinte mil A la vuelta Hay una señora Que dejó El dinero Tiene un millón La abandonada La que no tenía De dónde La que el marido Agarró rumbo Pero ahorrando Ahorrando Un millón ¿Cuántos quieren Tener un millón De pesos Ahorita Ahorre Es que no me alcanza Es que Hay muchas bocas Que comen El buen fin Y además Acabo de comprar Un televisor Seis meses Sin intereses Y ven televisión No, no tengo Tiempo Es que Las especiales Estuvieron Tremendas Número uno Producir Número dos Número tres Invertir ¿Ya se cansó? Número tres Invertir Fíjese lo que dice Génesis Cuarenta y siete Versículo Veinte Llegó la gente A venderle A José Por alimento Porque era el único Que tenía alimento A venderle Sus casas A venderle Sus carros Sus carruajes Sus caballos Y empezó A invertir José Capítulo Cuarenta y siete Verso Veinte Dice Así De esta manera José adquirió Para el faraón Todas Las Tierras De Egipto Porque los egipcios Obligados por el hambre Le vendieron Todos Sus Terrenos Fue así como Todo el país Llegó a ser propiedad Del faraón ¿Qué tal las inversiones Que se aventó Este Produjo la semilla La guardó La empezó A ahorrar Después A invertir Y compró Las tierras Producir Ahorrar Invertir En todo Lo que usted Compre Piense Primero Es una inversión Es una inversión Cuidado Con lo barato No se vaya Por lo barato Es que compré Unos pantalones En doce Pesos Carlos Si pero mira Donde está abierto No te puedes Agachar Las pinzas En lugar Las trae Por acá Pero doce Pesos Mire Cúmprese uno De ciento Cincuenta Pesos ¿Cuánto? Ciento Cincuenta Pesos Le va a durar El año Hoy en la mañana Mire Me da pena Me iba a poner Un saco Le dije Ana Mira Ana Este saco Lo compré En una Segunda Hacha Hace Cuántos Años Todavía no existía Este edificio Me gusta Mucho Pero me fui A la Segunda Hacha En Escas Del Donde los Hombres De mucho Dinero Desechaban Su ropa Porque ellos Quieren Estrenar Cada tres Meses Entonces Yo llegaba Para la Ropa De los Tres Meses Y me Compraba La ropa De los Tres Meses Desechada Por ellos Todavía Me la sigo Poniendo Todavía Ropa Buena Zapato Bueno Todavía Mire Lo que va A comprar Un carro Una Bicicleta Una Casa Vea Vea La Casa Cuál Zona Está Creciendo Ahí Compré Es que Señor Elizalde Me están Vendiendo Una Casa Bien Barata Donde En el Centro Del Panteón Mire Me la Regalan Me la Regalan Señor Elizalde Baratísima No la Compre No la Compre Váyase Una Zona Que Cueste Porque en Cinco Años Su Casa Va A valer Cuando usted La Venda Pero si Tenga De vecinos A los Difuntos Para que lo Visiten El día De los Muertos Cada Vez Que va A comprar Asegúrese Que es Una Inversión Asegúrese Lo que Sea Una Manguera Cepillo De Dientes Una Crema Dental Crema Dental Cómprese Siempre Las Cremas Dentales Que no Tengan Blanco Eso Me lo Enseñaron Hace Poco Las Cremas Dentales Que tienen Puro Color Blanco Son Demasiado Espesas Y Liman Los Dientes Lo Dejan Bien Limpio Pero va A tener Que ir Con El Dentista De Dejar Unas Que sea Una Inversión La Pasta Dental Número Cuatro Ya me Voy Muy Rápido Disfrute Producir Ahorrar Invertir Disfrutar Aquí no quiero Pasar tiempo Porque sé Que lo Sabemos De memoria Sé Que no Necesitamos Mucho Curso Me los Encuentro Disfrutando En cada Área Yo compré Un No sé Cómo Se llama Del Béisbol Abonado Yo no sé Cuántos Partidos Van Pero todavía No puedo Ir Porque tengo Que estar Produciendo Algo Necesito Estar Atendiendo Alguna Cosa Yo necesito Estar Produciendo Y luego Ahorrándolo Quiero Comprar Más Tierra Quiero Poner Otra Escuela Más Grande De Inam Donde Los Niños Aprendan Sus Matemáticas El Inglés Pero Aprendan Amar A Dios Con Todo Su Corazón Quiero Seguir Invirtiendo Más Así es Que Ya Me Reclaman Que ¿Por qué No Hemos Ido Al Béisbol Pues Luego Lo Vemos En La Tele Disfrute Pero Después Después De Producir Después De Ahorrar Después De Invertir Un Viaje A Tucson Cada Tres Meses Un Buen Viaje Al A Disneylandia Carlos El dólar Nos Quejamos Tanto Porque No Hemos Producido No Hemos Ahorrado No Hemos Invertido Pues El Dólar Siempre Estará El Dólar Pero Cuando Usted Produce Ahorra Invierte Para Usted El Dólar Miren Le hace Los Mandados Si o No Le damos Un Aplauso Al Rey Pues Al Final Compartir Producir Ahorrar Invertir Disfrutar Disfrutar Compartir José Manda A su Papá Un Mensaje Que le Dice Papá Vente Con Tus Hijos Vente Con Tus Nietos Y Bisnietos Vente Con Tu Mujer Vente Con Tus Ganados Te Voy A Dar La Mejor Tierra De Egipto Se Llama Gosén Pa Que Gosén En Grande Y Además Como Todavía Vienen Bastantes Años De Crisis Voy A Mandar Trigo Y Maíz Y Sorgo Y Cebada Para Que Puedan Comer Tú Tus Familias Y Tus Ganados Compartir Ahora Aquí Hay Un Problema No Es Fácil Compartir El Papá De José No Llegó Oye Ayúdame No Ayúdame Oye Apóyame Oye Ayúdame No A José Le Nació En Él Compartir Cuando Usted Tiene Ya Un Dinero Que Produjo Que Lo Ahorró Que Lo Invirtió Que Lo Multiplicó Que Lo Disfrutó A la Hora De Compartir No Es Para Solucionar Los Problemas A Medio Mundo No Lo Es Se Requiere Ser Sabio Mire Hasta El Vecino Cuando Se Entera Que Usted Tiene Dinero Va A Pedir Prestado Si O No Le Va A Pagar No La Cuñada El Cuñado El Sobrino El Yerno El Que Estuvo Con Usted En La Primaria Todo El Que Se Entere Que Usted Ha Producido Ha Invertido Ha Ahorrado Y Está Disfrutando Van A Venir Oye Fíjate Que Mi Mamá Le Dio Artritis Y El Medicamento Ellos No Produjeron Ellos No Ahorraron Ellos No Invirtieron Ellos Nomás Disfrutaron Y Disfrutaron Y Disfrutaron Y ahora que están en la crisis Tienen que ir con aquel que se ha esforzado Abrochándose el cinturón Sacrificando Sacrificando Invirtiendo Invirtiendo Para que todo su esfuerzo se lo lleve Aquel Que no Produjo Que no se aseguró Que no ahorró Y Te lo voy a pagar Mangos No te pagan Nada Se desaparecen Se acaba la amistad No los vuelves a ver Si o no Hay que darle un aplauso al rey Por esta verdad Es una verdad Y mire usted y yo no podemos ser los corderos de Dios Ya hubo un cordero de Dios Que es Jesús el Hijo de Dios Usted y yo no podemos Ah pues Le ayudé Y le ayudé Y le ayudé Y le ayudé Y Ah caray ya me quedé sin nada Ahora yo voy a pedir El ayuda Cuando usted vaya a compartir No es porque se lo están pidiendo No es porque alguien Se lo está solicitando Que luego le va a pagar Cuando usted va a compartir Es a sus hijos Y a los hijos De sus hijos La Biblia lo dice El hombre más sabio Llamado Salomón dijo El justo El hombre y la mujer Que son justos Heredan A sus hijos Y a los hijos De sus hijos No dice A sus primos A sus tíos A sus nanas A las abuelas A las hermanas A los cuñados A los vecinos No, no, no Sea sabio Un solo requisito Con cinco palabras Sabiduría Para aplicar Las cinco palabras A la hora de compartir No salga Como Juan Diego No salga Como Juan Diego Porque va a terminar Nada más Con su piochita Es todo lo que le quedó Juan Diego Queda claro A la hora de compartir Es porque usted Quiere invitar A alguien a comer A la hora de compartir Es porque usted Quiere regalar Un carro Yo he regalado carros Yo he regalado No sé cuántos carros Y camionetas Y trajes Y plumas Pero nadie me las pide El que me pide No le doy Porque lo único Que me está diciendo Yo no produzco Yo no ahorro Yo no invierto Yo disfruto Así es que Sácame de mis problemas No Pero he regalado Y he regalado Y he regalado He puesto empresas Y las he donado A otras personas Yo quiero seguir Compartiendo Queda claro Oremos pues Diga conmigo Señor Gracias por esta palabra La acepto Póngase de pie conmigo Ahí donde está Por favor Vamos a aceptar Esta palabra realmente Vamos a aceptarla Y miren Yo no acostumbro A hacer esto Pero ahora si lo voy a hacer Tome las manos Del que está a un lado Y del otro lado Vamos a una cadena Una super cadena Y diga conmigo Señor Renuncio A todas las mentiras Que ha habido en mi mente En mi alma Y en mi corazón Con relación A la abundancia A la provisión Perdóname Señor Porque ni sé producir Ni sé ahorrar Ni sé invertir Ni sé disfrutar Ni sé compartir Señor Arranco Arruino Derribo Destruyo De lo más adentro De mi corazón Todas las mentiras Y acepto Tu sabiduría De producir De ahorrar De invertir De disfrutar Y compartir Señor Unido con todos mis amigos Yo profetizo Declarando Que este es El último año De pobreza Y escasez Agárrate 2017 Porque seré Próspero 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 En el nombre De Jesús Amén